Muchas gracias por la presentación. Quiero unirme a las palabras de agradecimiento del doctor Felipe Bayón a los organizadores. No quiero repetir todas sus palabras por cuanto ha sido abundado en detalle, entonces solo falta resaltar algunos aspectos de su, tanto su introducción como su conclusión. Yo también siento que hay que felicitar a los organizadores de este evento en medio de tantas dificultades. Hay que felicitarlos por haber logrado llegar a unirnos en esta ocasión en la cual estamos un poco viéndolos al otro lado del túnel, logrando consensos, discutiendo estos temas tan complejos que se han discutido a lo largo de esta conferencia con la participación de lo mejor del talento y el pensamiento del país, del continente y del mundo entero. Un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos reunimos a discutir de manera franca y respetuosa los problemas que enfrentamos y las posibles soluciones. Yo en el día de hoy voy a querer referirme a lo que le corresponde a la Agencia Nacional de Hidrocarburos como administradora del recurso. No me voy a referirme a los grandes temas que se han tratado aquí a profundidad y yo diría que con lujo de detalle. Como es la realidad que enfrentamos en la transición energética, la realidad que enfrentamos en el papel de los hidrocarburos y de este sector durante esa transición y en el corto plazo para la recuperación económica. Una de las conclusiones y de los consensos que se pueden ver a lo largo de estos tres días es que los hidrocarburos continuarán siendo importantes para el desarrollo económico del país, para la sostenibilidad fiscal, para la seguridad energética. Con un papel más importante del gas como combustible de transición. También los hidrocarburos jugarán un papel en la financiación de esa transición. También hemos visto y hay un consenso en que la nueva normalidad nos traerá un mercado diferente, unos niveles de precios más bajos. Tenemos un apetito de los inversionistas por este sector menor, de tal forma que los retos para lograr esa inversión que necesitamos en exploración y en producción son mayores. Tenemos obstáculos, también ha habido discusión plena sobre cómo abordar en primer lugar el conocimiento de nuestra geología para poder orientar y fomentar esos esfuerzos en inversión exploratoria. Tenemos, hemos discutido, también se ha discutido en estos tres días la problemática que representa el relacionamiento con las comunidades, el licenciamiento ambiental y todos estos temas de superficie. Yo diría que hay un tema subyacente y es la dinámica de la política que está haciendo claramente esa órbita del gobierno y del Congreso de la República como representantes de todos y allí se toman las grandes decisiones. Mientras que aquí, los que estamos reunidos en buena medida, tenemos una visión compartida, esa no es la situación con las comunidades y en el Congreso de la República, donde también enfrentamos retos enormes para lograr un consenso nacional, para que como país tengamos una visión común. Tenemos temas que se escapan, digamos, de la órbita, de la industria, de las empresas y de los administradores, como lo es la ANH, pero en la cual sí tenemos una posibilidad de influir mediante la ilustración objetiva, mediante la ilustración técnica, como va a ser el caso con los proyectos piloto de investigación integral para el desarrollo de los yacimientos no convencionales. Yo entonces voy a enfocarme hoy en nuestro papel como entidad administradora. Es uno de las sin número de piezas de este engranaje que es esta industria, en donde el corazón está en Ecopetrol y en las empresas privadas que forman parte de este esfuerzo, tanto las operadoras como las empresas de servicio. representadas aquí en el comité gremial, los organizadores de esta magnífica conferencia. Es una conferencia que da gusto ver cómo se logró unir esfuerzos al día de hoy. Y era una de las aspiraciones que se tenían hace 15 años, cuando hubo una reestructuración del sector y, digamos, había múltiples conferencias pequeñas, cada una abordando los temas de su interés. y hoy, gracias al esfuerzo de los líderes de hoy, pues, el doctor Germán Espinosa, Francisco Lloreda, Carlos Leal, Ismael Arenas, Enrique Velázquez, que nos han dado ejemplo de cómo podemos unirnos y cooperar para tener grandes logros. Yo voy a hacer un pequeño recorrido sobre, muy corto, sobre lo que ha sido la dinámica de la administración en los últimos años. Voy a compartir una presentación. Espero que la estemos viendo. Es esta. No la vemos todavía. Bueno, yo estoy aquí compartiendo. Ah, el ícono verde. Bueno, porque... Sí, ya, ya la he seleccionado. La voy a poner en... Un momentico. La tenía lista hace un minuto. Me voy a poner en la nueva presentación. Sí. Eh... Sí, sí, sí. De acuerdo. Ya deberíamos estarla viendo. Sí, debería estar el modo de presentación. Sí, debería estar el modo de presentación. Bueno. Ok. Bueno. Bueno. Bueno, excusas por esta pequeña equivocación. Bueno, pues, quería presentar un poco lo que han sido la... Los indicadores recientes de la... Desempeño de esta industria, del desarrollo al objetivo de aprovechar el recurso. Y me voy a concentrar en cuáles son las líneas estratégicas que estamos siguiendo para cumplir mejor nuestro papel como administradores en un ambiente tan complejo. Y en el cual se hace muchísimo, se hace muchísimo, se hace muy claro que la ventana de oportunidad para aprovechar al máximo esta riqueza se está cerrando. Por cuanto una vez se culmina esta transición energética, pues, va a haber menor demanda de hidrocarburos, vamos a perder posiciones competitivas, va a tener más espacio aquellas áreas que ya hayan descubierto sus reservas y que tengan menor costo de producción, como es normal. Ya el viejo paradigma de que hay que dejar algo para las futuras generaciones cambia completamente al paradigma de que lo que no aprovechemos ahora se quedará en el subsuelo para siempre. Entonces, en ese orden de ideas vamos a revisar un poco y sacar algunas lecciones de lo que ha sido la historia reciente de la administración. Bueno, este es, digamos, un panorama muy rápido de lo que fue la dinámica de asignación de áreas en lo que yo llamaría la NH 1.0 cuando se establecieron las primeras rondas, desde la ronda Caribe hasta las rondas Colombias sucesivas. Aquí ustedes pueden ver, curiosamente, que en el año 2007, la primera ronda que se organizó fue en el Caribe, que es donde apenas hoy estamos teniendo descubrimientos 13 años después. Fue una ronda diseñada para una cuenca frontera en la cual había poca información geológica, poca información sobre el potencial geológico y se asignó en una primera versión como contratos de evaluación técnica que eran convertibles a contratos de exploración y producción. Después hubo una serie de rondas, mini rondas, rondas de cruz, pesados, etcétera, hasta que se evolucionó hacia lo que hoy es la base del proceso permanente de asignación de áreas. Pero podemos ver que a partir del año 2010, la dinámica y el ritmo de asignación de áreas ha venido disminuyendo. Entre el año 2014 y 2019 no hubo asignaciones de áreas y en el año 2019 comenzó la reactivación con 30 contratos suscritos en el proceso permanente de asignación de áreas, que es un proceso que recoge una de las modalidades que se visualizaron desde un principio, cual es la nominación de áreas para que luego haya un proceso competitivo en aquellas áreas donde hay un interés definido de las empresas. Entonces, el resultado de esta dinámica se puede ver en los indicadores de actividad exploratoria que son los indicadores críticos para la evolución de la producción y del desarrollo de la actividad. O sea, hay una correlación entre lo que son las asignaciones de áreas y la actividad exploratoria. Podemos ver que hubo un pico en pozos exploratorios de cerca de 140 en el año 2012-2013. Ha habido un pico en la adquisición de sísmica, tanto documental como costa afuera, que llegó hasta el interés en la costa afuera. O sea, la maduración de esos primeros contratos que hubo en el Caribe se vino a dar apenas en el año 2014-2016. Recuerdo que el primer contrato que se firmó fue el del bloque Tayrona con Ecopetrol, Petrobras y ExxonMobil. La primera ronda, el primer contrato fue de 2004. Estamos hablando de 16 años después. Estamos todavía en actividad exploratoria. La primera ronda fue en el año 2017 y apenas, perdón, en el año 2007 y apenas en 2017 se ven las inversiones materiales en adquisición sísmica. Y la inversión ha llegado a unos en exploración nomás. No hablo de la inversión en desarrollo y continuación de la producción e infraestructura, que es inversión derivada, pues, de los resultados exploratorios, a un pico de entre 500 y 600 millones de dólares en los, entre los años 2008 a 2010 y luego otra vez en el año 2016. Podemos ver que la, 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 esa dinámica de los primeros años que, pues, también para ser justos, siguió a la dinámica de los aumentos de precios cuando en el año 2014 llegaron a superar, a acercarse a los 140 dólares por barril. Ha venido seguido de una disminución en todos los indicadores de la dinámica de atracción de, 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 de inversión en exploración. Entonces, nos coge el año 2020, además con esta crisis sin precedentes del COVID y del choque del mercado, pues, como se ha discutido en, 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 en este congreso, en esta cumbre, causado por la rivalidad entre Rusia, Arabia Saudita y los Estados Unidos. Entonces, esta dinámica ya venía en deterioro y además recibimos este golpe. Yo, además, pues, llegué aquí en el mes de marzo directo a confinamiento y parece que fue ayer porque la cantidad de trabajo que ha habido y las cosas, este torbellino de, de acontecimientos y de adaptación no ha parado. Entonces, en esas circunstancias vemos un futuro bastante complejo, como se ha discutido aquí en el, en el, en el, en el, en el congreso, en esta cumbre y en el cual, pues, se ve cierta, muchas, eh, consensos que yo creo que en buena medida están recogidos en lo que es hoy el plan de acción de la NH, que es un plan de acción que surge de la política del gobierno, de las, eh, de las, eh, decisiones que toma nuestro consejo directivo y que queremos implementar de la mejor manera, eh, desde la administración. Entonces, eh, este es también un, 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 el reflejo final de lo que es esa dinámica que tiene esta industria de tantos años de esfuerzos, de estudios geológicos, promoción, exploración, descubrimientos, desarrollo. Vimos que entre el año 2010 y 2015 vivimos la bonanza que no habíamos bien, pues, la bonanza petrolera más extraordinaria, pues, de nuestra historia. De ahí en adelante, pues, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y estamos, digamos, administrando una, una, una nueva normalidad. Ya tenemos que, que ser realistas y saber que lo que viene por delante va a ser difícil, pero de todas maneras hay luz al otro lado, hay el otro lado del túnel, como se ha discutido en esta conferencia y como, pues, no, no voy a referirme de nuevo, sino a los aspectos, a las actividades que estamos, eh, abordando para sentar las bases para una recuperación del sector. Eh, en el mes de septiembre de este año las exportaciones representaron el 25% del total del país y, aunque un año atrás, era el 38%, esto por la disminución de la, de la producción como consecuencia de las restricciones de la, de la crisis sanitaria. Eh, representó el año pasado el 5% del Producto Interno Bruto, este año, lo dijo el ministro Carrasquilla, está entre el 3,5% y el 4%. Esperamos que, en la recuperación económica, una vez tengamos el retorno de la inversión y de la actividad, volverá a ponerse en el lugar que le corresponde, que es alrededor del 5% del Producto Bruto. Entonces, es una actividad muy importante para, para el país, como lo hemos, como se ha dicho ya, eh, abundantemente. El panorama es un panorama de, 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 una demanda deprimida, una oferta que ha sido también deprimida gracias a los acuerdos de los grandes productores, una gran consumo de inventarios en el segundo trimestre, pero ya se empieza a ver una recuperación de la, de la demanda, aunque en este momento, después de la segunda ola que se está viviendo en, en Europa y Estados Unidos, todo lo que tenemos es incertidumbre. Ya se ha discutido cuáles son los escenarios futuros, muy seguramente lograremos la producción de 2019 o los 100 millones de barriles después del año 2022, pero aún así, Colombia, como lo vimos en algunas de las presentaciones de los expertos analistas, Wood Mackenzie y IHS, es un país que tiene mucho por hacer porque es un país de costo medio en el cual nuestro costo total encaja dentro de las posibilidades de lograr explorar, producir de una manera rentable, siempre y cuando las condiciones fiscales sean las correctas. Y ahí creemos nosotros que estamos en un buen punto. De hecho, la industria ha manifestado que su, su recomendación o su aspiración es que no se cambien los términos fiscales, no creemos que se vaya a cambiar y las propuestas que van a hacer, van a ser solamente de mejora de lo que tenemos, como vamos a ver más adelante. Yo voy a hacer una introducción y en la sesión que tenemos, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 y media, cada uno de los vicepresidentes de la agencia va a entrar en detalle sobre lo que es nuestra nueva propuesta, que va a estar sujeta, obviamente, a discusión, y a búsqueda de consensos. Nada va a ser impuesto, pero todas estas propuestas de mejora las presentamos hoy para dar un inicio a esa dinámica de búsqueda de consensos, de diálogo, como ha sido la dinámica del gobierno con esta industria. Nuestras oportunidades inmediatas, pues están en el proceso permanente de asignación de áreas, que será revisado y dinamizado, como lo vamos a ver en detalle más adelante, los hidrocarburos no convencionales, de los cuales también veremos en mayor detalle en el resto de la mañana, pero que definitivamente representan una grandísima oportunidad que no podemos desperdiciar como país, simplemente por temores exagerados y por falta, tal vez, de confianza en nuestra propia capacidad para dominar la tecnología. Yo creo que si nosotros, nosotros en este sector tenemos toda la confianza, pero por alguna razón no hemos logrado proyectarla allí en donde se está teniendo, se está enfocando la oposición, que es en las comunidades por un lado y en la dinámica política, como lo decía yo más adelante. Esto no es tan visible para el público, pero en el Congreso de la República hay una cantidad de iniciativas para restringir esta actividad, para prohibir los hidrocarburos no convencionales, para generar una serie de debates que hay que dar, porque no hay opción y la responsabilidad nuestra está en hacer un debate objetivo, serio, fundamentado versus unas posiciones ideológicas, influenciadas, irracionales y exageradas. Yo diría que tenemos la suerte de tener un gobierno que ve muy clara la situación y que ha tomado las decisiones correctas, desde la convocatoria de un comité de expertos para que brinde sus recomendaciones, hasta la adopción de esas recomendaciones y la organización coordinada entre todas las instituciones bajo el liderazgo de la presidencia de la República para hacer un proyecto muy bien estructurado. La verdad que da gusto, lo digo yo pues, aquí en mi segunda oportunidad en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, trabajar con unas autoridades, con un gobierno, un ministerio, una presidencia y otras instituciones profesionales, serias, alineadas, que no tienen, que entra en la dinámica que decía el doctor Bayón, porque esa cultura de ecopetrol también en buena medida se refleja en otras instancias del gobierno, en que se habla claro, pero respetuosamente, también se escucha, es una dinámica entre ministerios, instituciones, industria y público que nos va a llevar a lo que en una ocasión, en una conferencia anterior con la ANDI, identificábamos como un proyecto piloto no solo de investigación integral, sino un proyecto de piloto de cómo nuestra sociedad va a abordar las decisiones complejas de temas tecnológicamente o técnicamente complejos. es un proyecto piloto de búsqueda de consensos, es un proyecto piloto de confianza en nosotros mismos, de confianza en nuestra ciencia, en nuestra tecnología, en nuestros profesionales y en nuestras autoridades. Y de ese ejercicio de extender la discusión, el monitoreo, el seguimiento a las comunidades, a las autoridades locales, a los directamente, digamos, afectados por la presencia de la industria. Entonces, una gran oportunidad no solamente de tener acceso a este recurso, sino una gran oportunidad, un proyecto piloto, un laboratorio de toma de decisiones de importancia para toda la sociedad. en costa afuera también tenemos y hemos tenido abundante discusión y presentaciones y manifestaciones de que es un proyecto lleno de incertidumbres, pero también lleno de oportunidades y en la cual, pues, tenemos al día de hoy, cuando estamos pasando lo peor de la crisis, toda la intención de las empresas que están liderando los procesos, los proyectos de exploración y desarrollo que tenemos por delante. Entonces, para cada una de estas oportunidades vamos a jugar nuestro papel de la mejor manera posible, como se explicará más adelante en el resto de la mañana, cuando cada uno de los vicepresidentes de la agencia va a presentar en qué estamos. En lo que respecta a la manera como vamos a abordar estas oportunidades y estos retos, pues, lo primero es que hemos iniciado una serie de alianzas estratégicas, una serie de alianzas estratégicas, perdón, una serie de alianzas estratégicas, especialmente en el tema del relacionamiento social y en gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque el relacionamiento social desborda en buena medida la capacidad y la autoridad de una entidad administradora como es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Este es un asunto de gobierno y un asunto de sociedad. la agencia no es el gobierno, es solamente uno de los eslabones, es una de las piezas de la maquinaria. Es el alto gobierno, los ministerios del interior, ministerio de Mena y Energía, ministerio de Trabajo, ministerio de Salud, los llamados a estar permanentemente en el territorio para atender todas sus necesidades. en ese sentido se ha establecido una serie de alianzas y contratos y convenios con todas las entidades como lo veremos más adelante para lograr una presencia del Estado más eficaz en los territorios con presencia de la industria. En cuestión de conocimiento también hemos buscado un relacionamiento profundo y formal con otras entidades del Estado y con los gremios y la Academia para que tengamos un consenso sobre cómo abordar el conocimiento del subsuelo y la identificación de oportunidades. En el tema de gestión del conocimiento pues tanto especialmente hemos abordado una integración profunda con el servicio geológico colombiano que es la autoridad de ciencia y tecnología que tiene como misión conocer y estudiar el potencial del subsuelo y que tiene una serie de capacidades en las cuales tenemos nosotros que cooperar más que competir o que trabajar digamos de manera independiente. la presentación del doctor Luis Ardila fue yo diría muy ilustrativa de lo que hay que hacer en ese frente. Él tengo entendido que trabaja con el servicio geológico colombiano y podríamos decir que nuestros ejes de acción van muy muy alineados con lo que él propone. Eso pues no vamos a entrar mucho en detalle pero vamos a entrar a conocer nuevas fronteras nuevos paradigmas nuevos conceptos a hacer perforaciones y tomas de muestras todo esto en compañía con el servicio geológico pero también tenemos las alianzas con los gremios con tanto ACGGP la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo la Asociación de Ingenieros las otras asociaciones gremiales como Campetrol la ACP y la Academia para que entre todos construyamos un consenso y cada cual haga lo mejor que puede hacer y trabajemos como un sistema como un todo y no independientemente este es también parte de la que he encontrado yo dinámica de este gobierno que es que tiene un esquema de trabajo coordinado y colaborativo que nos va a llevar a tener mejores resultados y más rápido no solamente entre entidades del gobierno sino entidades externas como es las asociaciones las universidades y los gremios en relacionamiento social es una alianza una alianza estratégica de la mayor importancia por cuanto como se ha dicho ya hasta la saciedad allí es donde tenemos menos digamos aceptación o donde la la falta de alineamiento nos causa mayores problemas para avanzar en el aprovechamiento del recurso y en el despliegue de las operaciones entonces aquí mencionamos el ministerio del interior el de trabajo transporte bajo el liderazgo del ministerio de energía que es la la cabeza del sector con el apoyo de la NH tenemos una serie de alianzas para tener una presencia en el territorio más permanente una una presencia más cercana y directa de la autoridad correspondiente a los temas que les preocupan a las comunidades este es un eje muy importante ya están andando todas estas alianzas ya tenemos desplegadas las capacidades de las diferentes entidades así que esperamos que la eficacia el alineamiento sean muchísimo mejores estamos también embarcándonos en una en una transformación tecnológica muy rápida y vamos a dar algunos ejemplos en la sesión que 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 sigue en donde cada uno de los vicepresidentes nos va a indicar lo que estamos haciendo especialmente en lo que es administración documental de informes y permisos y lo que es las visitas de fiscalización y los controles de fiscalización en los cuales el uso de la tecnología nos va a permitir dar un enorme salto en la velocidad en la en la en la eliminación de oportunidades de error y en un mejor servicio y un mejor tiempo de respuesta además de una una mejor manera de archivar o de o de mantener todos esta información en los sistemas de información que también están teniendo una gran modernización siguiendo las directivas del ministerio de tecnologías y el ministerio de minería para que toda la infraestructura sea compartida sea más segura y sea accesible a todos tenemos obviamente vamos a necesitar y estamos en medio de un proceso de reestructuración y redefinición de procesos es un tema interno pero sí es importante porque desde la última reestructuración de la entidad hasta hoy ha pasado muchas cosas como el fortalecimiento del servicio geológico como la adopción de la nueva función de fiscalización por ley y hay que adaptarse a esa nueva realidad para el plan 2040 refleja un poco refleja bueno plenamente esa objetivo o esa aspiración de que lo que se haga a largo plazo sea producto de un consenso de una discusión de todos los actores interesados que tienen algo que aportar y que nos indique como país hacia dónde vamos cómo lo vamos a hacer y muy importante para la NH cuál es nuestro papel ahí porque ahí va a haber digamos todo el mundo va a tener su papel para aportar aquí en este en la la conformación del plan 2040 en la cual está es trabajo en curso esto creo que el primer semestre el año entrante tendremos claridad sobre cuáles son las directrices fue inspirado en la necesidad de que los recursos de la agencia y el trabajo en investigación del subsuelo sean orientados por la industria y por los gremios y por las universidades y no surja de decisiones internas digamos unilaterales de un pequeño grupo de personas o del director o el presidente de la agencia nacional de hidrocarburos este tiene que ser un plan consensuado en donde claramente tengamos acuerdos sobre hacia dónde vamos a dirigir nuestras inversiones haciendo referencia a lo que decía el doctor Ardila en su conferencia sí que tenemos disposición de ir a aquellas zonas fronteras donde hay un potencial no descubierto que además es parte de la estrategia nacional de recuperación que es llevar estos recursos a zonas deprimidas a zonas alejadas ejemplo todo el pacífico desde Chocó hasta Cauca Nariño o ejemplo Urabá o también el Sinusa Jacinto donde se está viendo tanto potencial eso tenemos la capacidad de de ir a zonas remotas a hacer pozos estratigráficos donde ya estamos visualizando tres en el pacífico en el norte en el medio y en el sur y esperamos poderlos desplegar cuanto antes este plan 2040 va a ser digamos va a ser el reemplazo de lo que fue en su momento el plan 2020 que orientó las inversiones de la NH y que nos llevó pues a todo el conocimiento geológico que hoy está disponible a todo el mundo en el servicio geológico no me voy a extender más porque el tiempo pasa ahora muy rápidamente voy a hablar de lo que es el proceso permanente de asignación de áreas en el cual nos encontramos hoy en que ya hubo digamos un proceso de ajuste de términos de referencia se recibieron manifestaciones de interés se hizo todo el trabajo de validar las áreas y hacer los procesos de coordinación y concurrencia se habilitaron 16 empresas para hacer contraofertas hubo una audiencia pública para presentación de propuestas con la gran innovación de que se habilitó una facilidad remota con blockchain para que se pueda hacer de manera virtual y segura tuvimos ya una audiencia de contraofertas esta semana antes de iniciar esta conferencia y los cuatro contratos resultado del proceso que son pareciera pocos pero a las circunstancias yo creo que son muchos aspirábamos a cinco indican pues que no hemos parado y que es el comienzo hemos tocado fondo y es el comienzo de la recuperación las bases del ciclo y a esto se referirá más los vicepresidentes es donde estamos invirtiendo el conocimiento geológico para madurar más áreas propuestas por la NH vamos a presentar 30 y el doctor Carlos Rodríguez se referirá a ellas iniciamos un proceso de revisión de la reglamentación en diálogo con la industria para mejorarla y simplificarla lo mismo con el contrato vamos a coger lo mejor de las diría yo las dos generaciones de contratos que ha habido una primera que se digamos tuvo su su punto madur de madurez en la ronda 2010 hasta uno que tiene su madurez ahora no entro en detalles de lo que es las características del contrato pero yo creo que hay consenso en la industria que hay mucho campo de mejora para hacerlo más como dijo no se refirió Irena Agaliu en su presentación más orientado hacia lo que es la relación contractual que lo que es la relación con el sector público de contrato administrativo estamos iniciando también hago referencia a algunos comentarios del doctor Ardila a una liberación acelerada y una mejor estructuración del mapa de tierras para facilitar el proceso el piloto de nuevas tecnologías con blockchain fue un éxito absoluto y creo que va a ser la norma a futuro para darle mejor transparencia mejor seguridad y dar mayor confianza a nuestros procesos y se simplificará para adaptarnos a la nueva normalidad yo termino esta parte antes de iniciar la segunda parte diciendo que estamos trabajando sobre lo construido para mejorar continuamente y adaptarnos como administradores a los retos del futuro estamos buscando acuerdos y consensos para que el sector tenga mejores resultados a través de alianzas estratégicas y estamos saltando estamos adoptando las nuevas tecnologías para que nuestros niveles de servicio los trámites y los procesos sean mejores más rápidos y más seguros y más eficientes entonces con esto termino esta parte de la presentación y daría paso a la siguiente parte que es el evento promocional de la NH no sé si aquí damos paso a una pausa antes de comenzar nuestra sesión siguiente muchísimas gracias por la atención gracias Gracias.